En este momento me detuve, paré, paré de todos los afanes, de todas las carreras, estoy manejando, estoy corriendo y de pronto dije no, yo tengo que parar porque yo necesito que alguien escuche este mensaje, de pronto ese alguien puede ser tú. No, siempre estamos corriendo y no nos detenemos a escuchar un mensaje que nos puede dar fe, que nos puede ayudar a pensar mejor, que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en nuestra vida, que nos puede llevar a tener mejores acciones. Todo el tiempo estamos corriendo, corriendo, corriendo y no nos detenemos a alimentarnos un poco, tenemos que aprender a alimentarnos. Esta mañana me inquietó mucho Dios cuando estaba en mi cama porque Él me trajo a mi mente el momento en el que Él resucitó. En ese momento fueron mujeres las que presenciaron la resurrección de Jesús. Y yo preguntaba, ¿por qué mujeres? Tiene que haber un por qué. Y me puse a indagar un poco acerca de las Escrituras y me di cuenta que en ese tiempo las mujeres siempre estaban apartadas del mundo, siempre las tenían encerradas. Las mujeres no podían participar, las mujeres no podían prepararse, no podían estudiar, por ende estaban como apartadas del mundo. Y pues ¿a qué llego yo con esto? No quiere decir que las mujeres vamos a dejar de estudiar. Es lo que Dios nos quiere decir de tener tiempos en que nos apartamos para Dios, para escuchar su voz. Las mujeres en ese momento no estaban llenas de doctrinas y llenas de filosofías para creer que realmente Él había resucitado. Seguramente si le hubieran dicho a un hombre filósofo o estudiado, Él le hubiera dicho, ¿pero qué resucitó? ¿pero cómo? ¿pero dónde? Pero aquí, pero esto no tiene explicación, porque lo que hace Dios no tiene explicación. Entonces, por eso Dios usó a mujeres que en ese momento estaban descodificadas del mundo. Y Dios me traía esa revelación a mi mente. Nosotros tenemos que descodificarnos del sistema del mundo, porque Dios es sobrenatural, porque Dios es poderoso, el mundo vive en afanes, el mundo vive todo el tiempo. Es una corredera y necesitamos momentos en los que debemos descodificarnos y creerle a Dios. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero a qué se refería Jesús? Un niño nunca le está preguntando a su papá, papi, ¿tú tienes para la renta? ¿Tú tienes para pagar el mortgage? ¿Tú tienes para los biles? ¿Para pagar las facturas? No, el niño disfruta. El niño pidió un regalo y su papá se lo da, y el niño no va a preguntar, papi, ¿tú cómo compraste ese regalo? Ay, ¿tú cómo vas a pagarla? No sé, ese gasto, ¿cómo lo vas a suplir? Un niño nunca te va a preguntar eso. Un niño recibe su regalo y disfruta. Por eso dice Jesús, sean como niños. Nosotros tenemos un Padre maravilloso en el cielo que quiere darnos todo, cuanto necesitamos y más. Pero tenemos que aprender a ser como niños y no estar argumentando todo, y menos las cosas de Dios. Por favor, Dios nos hizo a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos, como dicen los salmos. Entonces yo los invito para que en este momento, así como nos dijo Jesús, y así como dice la palabra en Romanos 6, 4, 8, dice que somos resucitados juntamente con Cristo. ¿Y por qué Él fue a la cruz? Para que en esa cruz quedara enterrada nuestra vida pasada, nuestra vida de pecado, nuestros argumentos, y resucitáramos con Jesús a una nueva vida. A eso realmente es a lo que nos llama Jesús, a resucitar con Él a una nueva vida. Y ahí es donde vamos a experimentar la gloria de Dios. Dice que seamos resucitados juntamente con Él, para experimentar las delicias de su gloria. En Filipenses 19, dice, Y mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Él dice que Él suplirá. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo los invito para que de una vez por todas den el paso. En Lucas 19, 10, dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a eso. Si estás perdido, si no sabes qué decisión tomar, Jesús es el camino. Él dijo que te daría una nueva vida. Él dijo que nosotros resucitaríamos nuevamente con Él. Pero tenemos que librarnos de argumentos, de filosofías, de estar analizando todo el tiempo todo. Nosotros no podemos analizar a Dios porque simplemente Él es Dios. Dice que la palabra que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. También dice en Mateo 11, 12, dice, El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Yo quiero saber quiénes son los valientes en este día. Quiénes son los valientes que quieren arrebatar ese reino de los cielos. Quiénes son esos valientes que se quieren levantar a poner un mensaje en las redes. No sabemos quién esté pasando por alguna situación difícil. En este momento pueden haber personas que tienen un revólver en su cabeza, que están pensando en suicidarse. ¿Y tú qué estás haciendo por eso? En Jesús hay esperanza, en Jesús hay vida. Yo los invito para que en este momento se unan en oración, que oren a Dios. Él dice, Jesús dijo, y todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a creerle a Dios? Que Él está ahí. Él está listo para cualquier persona que quiera recibirlo en su corazón, para cualquier persona que decida creerle. Jesús dijo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios, si crees en tu corazón. Tienes que creer en Jesús, recibirlo en tu vida, y empezar a comunicarte con Jesús. Él está listo, no dejó el Espíritu Santo. Jesús partió el mundo, la historia del mundo, en dos. Crece en Cristóbal Colón, en Simón Bolívar, pero no crece en Jesucristo. Por favor, Él está ahí listo para ti. Yo te invito para que le creas, le creas por tu matrimonio, le creas porque Él te puede dar un mejor trabajo, le creas porque Él puede mejorar tu economía, Él puede darte todo. Él dice que Él supliría, que Él suplirán las riquezas que os hace falta, conforme a sus riquezas sin gloria. Dios es un Dios grande, es un Dios rico. Dios no es pobre. Por favor, está ahí listo para ti. Accede a Él. Padre, en este momento yo pongo, Señor, la vida de la persona que está viendo este mensaje en tus manos. Yo te pido que te rebeles, Señor, a esa persona. Yo te pido, Señor, que toques su vida, que restaures, que sanes, Señor, si hay alguna enfermedad o alguna dolencia en su cuerpo, Señor. Yo te pido que le muestres tu verdad, que le muestres tu amor, que pueda haber que tú eres maravilloso y que tú eres un Dios que siempre responde nuestras oraciones cuando decidimos amarte y creerte. Dios los bendiga. Hasta luego.